Mucha atención, les cuento que el contrato de los mecánicos que se encontrarán trabajando en el Caracol llegó a su fin. Deberán entregar estos inmuebles. La DUT ya les dio una respuesta de dónde trabajarán y qué pasará con ellos. Ampliación de esta información a la una de la tarde.